Dale, dale, dale vos, a todas partes voy con vos, de la cabeza. No me importa si ganás, no me importa si perdés, y la dos cajeras de verdad. Y el libertén, los champuches, de salados, el izquierdo y el gole, la popular, la nacional, y acabó con un calear. Dale, 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 dale vos, a todas partes voy con vos, de la cabeza. No me importa si ganás, no me importa si perdés, y la dos cajeras de verdad. Y el libertén, los champuches, de salados, el izquierdo y el gole,